Una nueva técnica que mezcla el pilates y el boxeo llega a los gimnasios de Bucaramanga. La técnica consiste en realizar la elongación de sus músculos mediante ejercicios de pilates y posteriormente llevar un ritmo acelerado con las técnicas del boxeo. Bien, vamos a comenzar con el calentamiento para el entrenamiento del pilo boxeo. Este calentamiento se basa más que todo en la parte abdominal, la zona media y la parte de la espalda. La clase comienza con la elongación de los músculos, por eso usted debe realizar una serie de 10 abdominales. Hoy estamos con la técnica que se llama pilo boxeo. El pilo boxeo consiste en un entrenamiento funcional, dinámico, en el cual trabajamos los músculos de las piernas, de los brazos, basados en el método pilates y su objetivo es tonificar y al mismo tiempo trabajar la parte cardiovascular. Bueno, mujeresdevanguardio.com quedan cordialmente invitadas a venir a Jara para poder practicar el pilo boxeo. Es una técnica muy innovadora, muy buena y muy divertida. Con el pilo boxeo usted fortalece además los músculos transversales de su abdomen, lo cual le ayudará a reducir su cintura. Con la técnica de piro boxeo usted alcanzará pulsaciones entre 65 y 70%, lo cual le indicará mayor quema de calorías. El paso a seguir será mostrar. Su mejor derecha y su mejor izquierda, así que lance su mejor puño. Pero eso sí, no olvide semiflexionar las piernas. La clase aproximadamente dura 40 minutos. Comenzamos a entrenar la zona media, calentar la zona media que es muy importante, con ejercicios de pilates. Luego entramos al entrenamiento de kickboxing utilizando los steps. Es un tipo de coreografía con patadas, puños y al ritmo de la música. Flexionar sus piernas y lanzar su mejor golpe a la bolsa de boxeo le permitirá tonificar sus piernas, sus glúteos y de paso fortalecer el tren superior. Es un tipo de coreografía con patadas, puños y de paso fortalecer el tren. La clase aproximadamente, puños y de paso fortalecer el tren. ¡Suscríbete al canal!